Oye Mondongo, o sea, voy a estar dando varios temas que me han pedido durante todos estos días en Campus Party, usualmente de medianoche para adelante, así que vamos a ver si es posible de que entren todos los sueños de todo el mundo. Ok, Open Officer, todo el mundo lo usa, y si no lo usa, probablemente lo vaya a usar, porque la comunidad o el producto ha explotado, hemos generado aproximadamente 100 millones de descargas en los últimos dos años, algo que no habíamos podido lograr en los primeros siete años de desarrollo, y bueno, ahora ya lo tenemos. Bueno, esto es lo que básicamente voy a tocar, como pueden ver es bastante, sé que voy a ser bastante concreto, quizás, me perdónenme porque no me explayo demasiado. Básicamente, Open Officer va más allá de un producto, es una comunidad, la comunidad ha estado transformándose, ha estado tratando de reinventarse y ha tratado de innovar. La idea aquí es básicamente que saque una serie de iniciativas que puedan tocar diferentes aspectos de la sociedad. Esto es un punto de que, por ejemplo, pueda afectar tanto empresas, universidades, alumnos, empleados, gente que quiera desarrollar empresa, gente que quiera certificarse, etc. Bien, después de una plática con John Mattock, los que tuvieron la fortuna de oírlo hablar en este Campus Party, hablamos básicamente de modelos de sustentabilidad. Siempre decimos que el software es libre, no tiene costo, lo pueden adquirir, y vamos a sacar dinero de los servicios que construyamos arriba de él. Nota, construyamos arriba de él. Muchas comunidades no se, digamos, no es que no se fijen, simplemente de que todavía no están tan maduras como para construir una capa de servicios sobre la comunidad. Y aquí es básicamente donde entramos a un modelo de sustentabilidad. Open Office.org, en español, ahora, está dando una serie de servicios, tanto para el enterprise como para gobiernos, como para universidades, los cuales pueden ellos contar como una capa de servicio en el cual no nada más puede ser exclusiva a Open Office.org, en español, como inclusiva a un programa de partners, un programa de empresas que puedan conectarse a la comunidad y pueda ser básicamente esa cara que pueda hacer el networking y que pueda generar la red de partners. Bien, estos son algunos de los tipos de servicios que estamos sacando. Consultoría, migraciones, por ejemplo, soporte, lo que es el soporte técnico, podemos llamarlo así, o la asistencia. El entrenamiento, que son los cursos, certificaciones, que es una validación oficial, en el cual centros de entrenamiento quizás puedan hacer un tipo de acercamiento y conexión con Open Office.org, en español. Y la integración de soluciones, básicamente son los desarrolladores que puedan desarrollar aplicaciones, ya sea dentro de Open Office.org, como afuera, que se puedan conectar con la aplicación. Y esto es básicamente lo que da Open for Business. Open for Business ha generado iniciativas como Open Office for Kids, el cual es una nueva aplicación, un soft fork o un fork suave de Open Office.org, destinado al mercado académico infantil. Y muchos gobiernos están corriendo programas actualmente, sobre todo en lo que es Venezuela, Uruguay, Perú, España, diferentes regiones en España, donde ya están usando software libre, ya están usando Linux, ya están usando Open Office.org, en todo lo que es niveles primaria y secundaria. Entonces, ellos nos están pidiendo, están viniendo con nosotros, nos están diciendo, ¿sabes qué? Queremos una suite más adecuada a este rango de edad. Y es, aquí básicamente nació Open Office for Kids. Básicamente, esto es un nuevo paradigma para Open Office.org. Y necesitamos de la ayuda de todos. Necesitamos contribuyentes, necesitamos crecer más la comunidad, necesitamos robustecerla y aumentar su diversidad. Hay diferentes formas de contribuir. Una es donando. Muchos de estos recursos básicamente van a desarrolladores que puedan volar a Europa, que puedan hablar con otros desarrolladores en otras partes, que puedan generar ese know-how. Y bueno, aquí es una de las partes. Esta lo pueden encontrar en el sitio. También puedes crear cosas, puedes destinar tu tiempo y desarrollar lo que son extensiones, lo que son plantillas, que muchas veces en Open Office for Kids están carentes, o el diseño quizás no sea el más óptimo. Entonces, estamos necesitando diseñadores que puedan crear plantillas pequeñas, atractivas, y que puedan ser, nosotros las vamos a empujar, o sea, nosotros las vamos a publicar, las vamos a dar la exposición, y también les vamos a dar el crédito. También ClipArts, y traducir también es otra de las funciones de las cuales Open Office for Kids en Español hace más, que es básicamente generar documentación en español, generar tutoriales, libros, diferentes tipos de comunicación escrita, y también muchas veces en video, y también traducir la interfaz de Open Office for Kids. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, muchas veces con recursos, otras veces se traduce, y aquí por ejemplo les quiero ver, esto es, usualmente, esto es un tour de la fábrica, esto es básicamente la interfaz donde nosotros estamos invirtiendo mucho de nuestro tiempo, traduciendo la interfaz de Open Office for Kids. Open Office for Kids en Español, una de las misiones es localizar. Desafortunadamente, mi internet no es muy bueno, si estuvieron viendo, se prendía el mensajito que ya estoy conectado, y que ya no estoy conectado, así que no me voy a arriesgar de ir a internet ahorita, pero ahí les doy el screenshot, si ven, básicamente es puro, para los que tienen experiencia, localizando software, utiliza el formato PO, que es uno de los formatos más, digamos, más usados, en lo que es la localización de software. Si sabes inglés, potencialmente puedes traducir, si trabajas en la comunidad, te vas a enterar de la convención, te vas a enterar de los colosarios que usamos, y vas a poder contribuir de esa manera. También, si eres lingüista, óyeme, entonces estás tres pasos arriba de nosotros, y podemos aprender de ti mucho, ¿no? Bueno, documentando, este es otro sitio, All Authors, que es básicamente, en donde mantenemos una guía, de Open Office Store, muy completa, son aproximadamente nueve tomos, cada uno, con aproximadamente nueve, de nueve a doce capítulos, cada uno, de documentación de Open Office Store. Mucha gente, que empieza, o empresas que quieren empezar a aprender, dicen, bueno, es que no hay documentación, bueno, tenemos aproximadamente, tres mil páginas de documentación, este, y tres mil páginas, que necesitamos, que estamos actualizando, versión conversión, entonces, si necesitamos de gente, necesitamos de ayuda, necesitamos de recursos, para poder mantener esto a un nivel, que puedan usar las empresas, y que puedan implementarlo rápidamente. Y finalmente, desarrollando, esto es un, esto es una screenshot, de lo que es nuestro snapshot de CBS, voy a decirlo en cristiano, básicamente es el, en donde nosotros, en donde nosotros, mantenemos el código, el código está formado, por CBS, es un, es un, déjame lo traducen en la cabeza, distribución de versiones, control de versiones, asos, exactamente, básicamente, aquí mantenemos el código, ya hemos cambiado dos o tres veces, pasamos de CBS a SBN, y ahora de SBN, estamos pasando a Mercurial, pero, el punto es el mismo, queremos que de alguna manera, ahí en donde está en rojo, si lo pueden ver, este, haya más, más desarrolladores hispanos, que mantengan ramas, del código, de OpenOfficer, también queremos que, Innoven, que no nada más sea, mantenimiento, no nada más sea, Quality Assurance, o control de calidad, sino que también, creen nuevas features, creen nuevas funcionalidad, este, y básicamente, esta es otra de las cosas, que estamos tratando, de conectar con universidades, en este caso, lo que queremos es, implementar, laboratorios de investigación, y desarrollo, que puedan generar, realmente, ese conocimiento, ese know-how, la transferencia tecnológica, de los desarrolladores, en la nube, que es en internet, a realmente desarrolladores, podemos decir, de carne y hueso, pero, lo que quiero decir, de la sociedad, de la sociedad, sea mexicana, sea paraguaya, sea la que sea, pero que realmente, generen, digamos, desarrolladores, de software libre, de carrera, o sea, que, software libre, no es una moda, software libre, es una metodología, si, venden metodologías, métodos ágiles, extreme programming, todo eso, bueno, el software libre, es una metodología, en sí, y, el tener desarrolladores, expertos, de carrera, con el conocimiento, de cómo se desarrolla, software libre, es invaluable, para cualquier empresa, el único detalle, es que las empresas, todavía no lo saben, y, ¿por qué? Porque, el desarrollador, de software libre, es un desarrollador, que puede conectarse, con otros desarrolladores, sin tener una relación, directa con ellos, entonces, ¿qué pasa? Que su código, es tan bueno, de tan buena calidad, que puede ser reutilizable, por muchos, sin, siquiera, estar en el mismo espacio, Finalmente, también, emprendimiento, el programa de partners, es para empresas, que de alguna manera, están buscando, esa exposición, como lo mencioné, tenemos 100 millones, de descargas, eso quiere decir, nada más del sitio, que muchas veces, no contamos, la distribución de Linux, entonces, si, si, si hay muchos Linuxeros, todavía le tienen que agregar, esos 100 millones, quizás unos 50 millones, más de, de usuarios de Linux, que traen Open Office, desde, su distribución, eh, y, esos son muchos, y eso es, hasta cierto punto, es negocio, hay muchos organismos, quizás no lo vemos aquí, aunque si hay, eh, que se están migrando a, a Open Office, pero por ejemplo, les puedo decir que, no sé, eh, PDVSA, que es un, un conglomerado petrolero, en Venezuela, está migrando a Open Office, ahorita, ahorita, y eso son, aproximadamente, unos 250 mil, escritorios, eh, lo mismo, puedo decir por Ecuador, lo mismo, te puedo decir por Paraguay, hay empresas con, hay empresas y gobiernos, con gran cantidad, de, de escritorios, que están migrando, eh, aquí en México, el IMSS, está migrando a Open Office, a nivel federal, y, esto es una tendencia, que no va a parar, o sea, básicamente, vamos a seguir, pero eso nos da más responsabilidad, tenemos que ser más activos, tenemos que ser más responsivos, más, generar una respuesta más rápida, a, precisamente, estas necesidades, que se están volviendo más corporativas, con más demandas, y con más, y, para eso, estamos, básicamente, tejiendo, la primera red de partners, en software libre. Bien, ¿cómo vamos? Hasta ahorita vamos bien, bien, aquí va otro tópico, completamente diferente, que, básicamente, esto es para las personas, que desarrollan, eh, es Py1. Entonces, tenemos seis diferentes, plataformas, o lenguajes, en el cual se comunican, con Open Office Work, y que pueden generar, código, y funcionalidad, dentro de Open Office Work. Bien, Python es una de ellas, y yo soy un enamorado de Python, así que, les voy a explicar, la trágica comedia, de Python en Open Office Work. Bien, eh, antes de eso, quiero decirles, ¿qué se puede hacer con Python, en Open Office Work? Una es, que nosotros podemos conectar, Python al API de Open Office Work. Lo que quiere decir es que, eh, para que nosotros podamos mover cosas, dentro de Open Office Work, usualmente el usuario, la click, clack, y, y genera una funcionalidad. Nosotros con código, podemos accesar, a esa funcionalidad, a esas clases, que ya están prediseñadas, por los desarrolladores. Eso se llama el API. En el web es muy, ha agarrado mucha fama, últimamente. Eh, el API de Open Office, se llama uno, que se denomina, Universal Network Objects, que, no te dice nada, pero, pero, lo que significa es, que son objetos, que los pueden, que están, de alguna manera, comunicándose, y que, hace que Open Office Work, pueda, generar, o pueda actuar, de alguna manera, desde el código. Bien. Eh, Open Office Work, no nada más, es un cliente, también puede ser un servidor, es algo que no mucha gente conoce. Open Office Work, tú puedes agarrarlo, su motor, como una especie de, o puedes aprovechar, la funcionalidad de Open Office Work, como un servicio. Eh, les pongo un ejemplo. Eh, un desarrollador, agarró, corrió Open Office Work, como servicio, eh, le dio una interfaz web, y, esa interfaz web, lo que hacía es que, enviaba un documento, lo procesaba a Open Office Work, y lo, y lo regresaba, como, diferentes formatos, con diferentes formatos, con PDF, con DOC, con HTML, etc. Eso sería como si el usuario, abriera, un documento, y luego le pusiera, guardar como, y escogiera todos los archivos, con los que se puede guardar, y los, pues guardara en su, en su carpeta. Eso, eh, todo eso estaba automatizado, por un script, hecho en, Entonces, que no, no es muy grande, aproximadamente, unas 25 líneas de código, y pudo hacer todo eso. Eh, eso te da la, 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 la idea de que Open Office, también puede, también puede, eso es la, la funcionalidad de guardar, como es una, de varias funcionalidades, que tiene Open Office Store, y, eh, se puede aprovechar, en un nivel de servidor. Otro, otro, por ejemplo, otra, otra funcionalidad, que se puede aprovechar, es como plotting. Ah, Open Office Store, tiene Draw, que básicamente, es un tipo de, diseñador, tipo Corel Draw, tipo Adobe Illustrator, en el cual, puedes tú, generar gráficas, de líneas, de figuras, y tú, realmente, con código, puedes, eh, hacer que, el engine de Open Office, o el motor de Open Office Store, te genere, todo ese, todo ese, esos gráficos, usando sus, este, su funcionalidad. Finalmente, Python, usando Python, puedes generar extensiones, de Open Office Store, más a, el buen hecho, o no, yo no, esto se los muestro. Eh, Open Office, aquí tiene herramientas, y tiene un manejador, de extensiones. Como verán, ahí, no hay ninguna, pero, este, tenemos, por ejemplo, un repositorio, no me voy a ir, porque, bueno, déjame ver, vale, si me voy, tenemos más de 300 extensiones, eh, y contando. Espero, que, se apaguen los dioses, y, y nos den la, la página, antes que amanezca. Pero, bueno, básicamente, tú, ves todas las diferentes funcionalidades, bajas la extensión, lo, aquí tú le pones agregar, seleccionas el archivo de extensión, y bueno, lo instalas, y por room, ya tienes un nuevo botoncito, o un nuevo menú, que puedes hacer nuevas cosas. ¿Qué nuevas cosas puedes hacer? Por ejemplo, hay un módulo, para que tú directamente, exportes tu documento a Google Docs. Eso quiere decir, que si quieres tener tu documento en la nube, con un botón, se va a Google Docs. Otro es que, por ejemplo, puedes tú, este, ah, bien, perfecto, aquí, aquí pueden ver las diferentes, este, extensiones, el sitio se llama extensions.openoffice.org, no es muy difícil, y pueden ver por aplicación, diccionarios, diferentes categorías, con el cual se subdivide, este, las, las, las diferentes extensiones. verán que hay mucho por hacer, o sea que, básicamente hemos hecho mucho, y de que hay, hay mucha funcionalidad más, que se puede generar. Writer Tools, es una extensión muy interesante, por ejemplo, yo puedo hacer Multisave, lo que acabo de decir, de guardar como, y guardar en diferentes formatos, yo lo puedo automatizar, para que sea un botón nada más, y que con ese botón, automáticamente, me guarden todos los diferentes formatos, que necesiten. ¿Ok? Igual se integra, por ejemplo, como pueden ver aquí, se integra con Google Translate, entonces ustedes pueden integrar, el API de Google Translate, que Google Translate, es para traducir, de un idioma a otro, y pueden afectar, a su documento, que es en el que están trabajando. Si se dan cuenta, estas cosas son muy interesantes, ¿por qué? Porque les nos da, un marco de innovación, para que nosotros mismos, podamos crear nuestras propias ideas, y pueda haber, un espacio para, innovar. Ok.